La programación en torno a la aceleración del día 25 de noviembre ya está en marcha para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. En esa edición, nuestra localidad se sumará a la puesta en marcha de una campaña que lleva por nombre Marchena, Ciudad Libre de Violencia, y en la que se sumarán organismos públicos, instituciones y también establecimientos privados. El resto de actos del citado programa vuelve a incluir propuestas de coeducación, concentración y lectura de manifiesto, así como celebración del tradicional Pleno por la Igualdad. El torreón de la oficina de turismo luce el cartelón distintivo de la campaña en contra de la violencia de género a la que se suma nuestra localidad. Y este año como novedad vamos a sumarnos a una campaña, a la campaña de Marchena, Ciudad Libre de Violencia de Género. Son muchos pueblos los que se han ido sumando a esa campaña y vemos que es muy necesario. El objetivo de la campaña es concienciar y sensibilizar a toda la población y desde las instituciones públicas tenemos que dar esa oportunidad para que el resto de la población se pueda también sumar. Entonces nosotros como área de igualdad lo que hemos propuesto al pueblo de Marchena es una campaña para que los comercios que quieran acogerse puedan hacerlo llamando simplemente aquí al centro de la mujer a los teléfonos de San Jerónimo directamente preguntado por Remeo o Belén. Y además desde Sodemar se va también a facilitar esa difusión a todos los comercios y a todas las empresas de Marchena para que estén enteradas de dicha campaña. Básicamente lo que tendría que hacer es que este distintivo estaría en un lugar señalado de su comercio y nosotros como instituciones públicas nos sumamos a ello y todas las instituciones lo tendremos también en un lugar visible. De hecho nosotros vamos a hacerlo en el torreón del museo Cuyo Balea habrá un gran cartel para difundir esa campaña Marchena Ciudad Libre de Violencia de Género. Aunque se inicie esa campaña coincidiendo con el Día Internacional de la Violencia de Género nuestra intención es que haya una continuidad, es decir, que los establecimientos así como las instituciones que se sumen estén en una continuidad en el tiempo porque la erradicación de la violencia de género eso no tiene una fecha, eso tiene que ser para largo tiempo. Además del gran cartel que este año vamos a hacer con respecto a la campaña continuamos con nuestra pancarta que siempre identifica que estamos en contra de la violencia de género entonces la pancarta volverá a estar como otros años en el barcón del Ayuntamiento de Marchena hasta el 26 de noviembre. Las actividades se han iniciado con el desarrollo de la reunión de la Comisión Local para la Erradicación de la Violencia de Género celebrará en la sala de juntas del consistorio. La primera actividad en torno al 25 de noviembre va a ser la convocatoria de la Comisión Local para la Erradicación de la Violencia de Género que tendrá lugar día 16 y viernes a las 9 de la mañana en la sala de juntas. En esta comisión estamos presentes todos los ámbitos que trabajan en el tratamiento del tema de violencia de género. Están juzgados, centros de salud, policía local, guardia civil, servicios sociales, igualdad y en ellas intentamos hacer una evaluación y un seguimiento de los casos de violencia de género. Todo ello con la finalidad de dar un tratamiento integral en el tema de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta comisión se reúne dos veces al año, es la convocatoria semestral pero ello no quita de que si hay que hacer una convocatoria extraordinaria a petición de cualquiera de los ámbitos se lleve a cabo esta convocatoria. Y nada, esto es prueba de una coordinación día a día de todos los ámbitos para hacer una buena asistencia integral, como he dicho, para las mujeres víctimas de violencia en nuestra localidad. De nuevo, los centros secundarios se sumarán a las actividades de conmemoración del 25 de noviembre con dos talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género. La programación continuará en relación al tema de coeducación, es decir, a educar para la igualdad. Continuamos poniendo en marcha nuestro programa que tiene dos fechas señaladas a lo largo del año. Una es esta, la del 25 de noviembre, y otra la del 8 de marzo. En esta ocasión, para el alumnado de secundaria, pues vamos a contar con la realización de dos talleres con el nombre Una Tierra Imaginaria, a cargo de la empresa Áfora. Otra vez colabora con nosotras la ponente Ruth Morgaz y tendrá lugar en los días 20 y 22 de noviembre, en horario de mañana, en el Instituto Isidro Arcenegui y en el Instituto López de Arena. Con ello, pues pretendemos eso, sensibilizar y concienciar a nuestros chicos y chicas que están en una edad muy complicada, de que estén muy alertas en sus relaciones de pareja y para evitar que esas relaciones de pareja se conviertan en unas relaciones tóxicas. Que tengamos unas relaciones de pareja, juveniles, en igualdad, en respeto y en la convivencia. La coeducación llegará también a los adultos. Celebramos en el Centro Fátima de Marchena, una iniciativa centrada en el micromachismo, como causas y efectos de esa sutil violencia. Por otro lado, también el día 26 finalizaremos nuestras actividades con un taller en el Centro de Adultos, ahora que se llama CEPER, Fátima de Marchena, y vamos a tener un taller a cargo de la Asociación de Mujeres AFAM-21. Y en esta ocasión, pues el tema a tratar van a ser los micromachismos. Micromachismo que es esa violencia sutil, que no es fácilmente detectable, pero que está en los cimientos de ya una violencia mucho más grave y que puede terminar con consecuencias muy perjudiciales para las mujeres y para la sociedad en general. Entonces, queremos agradecer, tanto en la puesta en marcha de los talleres de coeducación, pues agradecer a las responsables de coeducación, a los centros educativos, los equipos directivos con los que siempre colaboramos de manera muy estrecha. Y con respecto al taller sobre micromachismo, pues a María Luisa Fontanilla, que es la directora del Centro de Adultos, que también, eso contamos con su colaboración incondicional. Con la pretensión, pues de que con un granito de arena de cada uno, de cada una, pues podamos ir erradicando poco a poco esta lacra social que es la violencia de género. El programa de actos concluirá el día 23 con la concentración y lectura del manifiesto de sensibilización en la plaza del Ayuntamiento y la posterior celebración del Pleno contra la Violencia de Género que se hará en dos sesiones, por la gran demanda de participación de los estudiantes de secundaria. Este año, además, se contará con Cristina Galán Cabezón, coordinadora del Centro Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de la Mujer. El 23 de noviembre, a las 11 de la mañana, vamos a tener lo que es la concentración que invitamos a todo el pueblo de Marchena a que se concentre una vez más en repulsa contra la violencia de género. Y este año, al igual que el año pasado o el año anterior, vamos a continuar haciendo el Pleno contra la Violencia de Género, que tuvo tan buena aceptación y ya aprovechamos también, involucramos a la juventud y a la educación, porque se hará como alumnos de sexto de todos los centros de primaria. Y como novedad este año, porque este año parece que estamos con novedades, se harán dos sesiones. Dos sesiones porque por la capacidad del Pleno, no cabemos todos los centros educativos por el número de alumnos concentrados. Y se realizarán dos sesiones, como bien digo. Primero serán tres colegios públicos, que serán Juan XXIII, Padre Jesús y Padre Marchena. Y en una segunda sesión serán Maestra Ángeles Cueza y Colegio Santa Isabel. Estará presidido por la señora alcaldesa, como en otras ocasiones, pero este año, como novedad, vendrá también la coordinadora provincial del IAM, Cristina Galán Cabezón, que ha elegido al pueblo de Marchena para, en ese día tan señalado, estar aquí con nosotros, conmemorando ese día contra la violencia de género.